014 BA2371 estamos hablando de Toyota RAV4 modelos 2012 sonidad presenta daño en poste el lado izquierdo con daño en salpicadera daño en suspensión parte de gontera dañando marco radiador, fascia, alma, faros cofre, cristal para brisas soporte de motor del lado izquierdo con daño computadora posiblemente también dañada base de batería con daño como mencionábamos daño en marco radiador radiadores y tolvas checamos niveles marca buen nivel de aceite motor soporte de motor delantero con daño pastidor del lado izquierdo aparentemente también dañado continuamos con pastidor lateral izquierdo daño en espejo puertas ambas puertas dañadas como mencionábamos poste poste torcido todo aparentemente con daño puerta trasera dañada puerta trasera con daño lienzo aparentemente no, no presenta daño en lienzo solamente parte del tolva calavera con daño calavera con daño puerta cajuela puerta cajuela aparentemente sin daño lienzo del lado derecho presenta daño en pintura cortinas de aluminio con media vida aproximadamente en llantas puertas aparentemente sin daño al lado derecho cortinas activadas entoldo tablero aparentemente no no se activaron bolsas volante parte inferior del volante activadas transmisión automática vestidas en piel buenas condiciones no cuenta con cabeceras las cabeceras están en parte trasera las cabeceras están en parte trasera en parte inferior vamos a ver si las cabeceras traseras si cuentan con ellas cuenta con llanta de refracción cristal quemacocos vamos a ver si las cabeceras No sé con él, no sé, ya tú.